Nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón. Se cayó del asiento. Estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. Y me dice que me llegó el turno a mí. Entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento. Le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio. Y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Me desnuda, me ata la camilla y me aplica picana. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la quería andar. En brazos, pezones, ombligo y piernas. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía, y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Y yo lo único que decía en esas veces, una sola palabra, increíble, increíble. Y lo sigo diciendo. Increíble que esas cosas hayan sucedido en mi patria. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Es por todo ello, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el tribunal, por unanimidad, falle. Pasaron ya 30 años y uno se conmueve como ese mismo día, ¿no? O sea, testimonios desgarradores, la mirada de algunos jueces realmente compenetrados y otros no tanto, como veríamos a lo largo de la historia. Después, un juicio sin precedentes a nivel mundial. Algunos lo comparaban con Nuremberg, pero la cosa era absolutamente diferente. En Nuremberg, los que estaban juzgando eran los vencedores y los vencidos estaban en el banquillo. La verdad que aquí la cosa era bastante diferente.